Hola que tal, muy buenas horas tengan todos ustedes queridos amigos, seguidores y suscriptores de este canal de música ranchera, de música cierreña. Es un gusto poder nuevamente estar con todos ustedes compartiéndoles algo de lo mucho o poco que yo sé sobre este tipo de música, la música cierreña, la música ranchera. Muchas gracias por seguir este canal, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias también por sus likes, por esas palabras de motivación que me dan y que nos dan a todos los que hemos participado en este canal. A los que no se han suscrito a este canal, les pido que se suscriban si no están suscritos, activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo material, les llegue inmediatamente la notificación. También que le den like, de esa manera es como nos ayudan a los que creamos este tipo de contenido para seguir adelante con la enseñanza de la música ranchera, la música cierreña. A los que les debo alguna petición, les pido paciencia, poco a poco las voy escuchando, poco a poco las voy trabajando. En esta ocasión les compartiré este corrido, famosísimo, que cantara el famoso dueto América, el corrido de los Pérez. Hace tiempo que me lo solicitaron y hasta ahora se los podré compartir. El tutorial porque ya les compartí esta versión que yo hice en mi canal, esta versión con requinto, adornos y la versión chiflada, como si fuera cantando. Y estos son el modo de requintear que yo les voy a enseñar, así como está en mi canal, se los voy a enseñar. Bien, para este tutorial vamos a necesitar un requinto, estoy utilizando un requinto afinado de una manera normal, capotrasto. En el segundo traste, el acorde de Do, posición de Do Mayor, que corresponde a la tonalidad de Sol Mayor, como se dieron cuenta en el video que hice en mi canal. Bien, vamos a iniciar con esta primera parte. Vamos a iniciar con cuatro toques, cuatro golpes en las cuerdas, primera y segunda, traste 8 y 10, de esta manera. Después, dos en el 7 y 8, uno en el 5 y 6 y uno en el 3 y 5, de esta manera. Ahí mismo en el 3 y 5, vamos a iniciar esta segunda parte. Un golpe en el 3 y 5, un golpe más, y tres golpes en el 5 y 6. Después, tres golpes en el 3 y 5, en el 2 y 4, y en el 1 y 3. Vamos a rebolear. Es esta parte. Vamos a formar estas dos primeras partes, vamos a unirlas, estas dos primeras partes que ya les enseñé. Hasta ahí vamos. Después hago este duermo. Es en el traste 3 de la primera, en el traste 1 de la primera, en el traste 3 de la segunda, la segunda al aire, la tercera en el 2, la tercera al aire. Pues esto. Cuarta en el 2, cuarta al aire, quinta en el 3, quinta en el 2. Ya formamos estas dos partes. Después la sexta al aire, 1, 2 y 3. Después viene esto. Tocamos la sexta en el 3, la quinta en el 2, la cuarta al aire. Después hacemos esto. Cuarta en el 3, cuarta al aire, quinta en el 2. Otra vez, cuarta en el 3, cuarta al aire, quinta en el 2, sexta en el 3. Completo. Después viene esta parte. En el traste 1 y 3, primera y segunda. Nos vamos al 7 y 8. Tres golpes. Un golpe más. Un golpe en el 5 y 6. Un golpe en el 8 y 10. Y un golpe en el 7 y 8. Después viene esta parte. Tres golpes rápidos en el traste 7 y 8. Dos golpes en el 5 y 6. Dos golpes en el 3 y 5. Otra vez, dos golpes en el 5 y 6. Dos golpes en el 3 y 5. Dos golpes en el 1 y 3. Y un golpe en el traste 1 de la segunda, primera al aire. Sería esta parte. Tres golpes rápidos en el 3 y 5. Tres golpes rápidos en el 3 y 5. Bien, vamos por partes. Primero esta parte. La primera al aire. La segunda en el 3. La segunda en el 1. La segunda al aire. La tercera en el 2. La tercera al aire. Cuarta en el 3. Cuarta en el 2. Cuarta al aire. Y quinta en el 3. Después viene esto. La sexta al aire. Y la sexta en el primero. Después viene esto. Sexta en el 3. Y quinta en el 2. Después quinta al aire. Quinta en el 3. Después quinta en el 2. Cuarta al aire. Y después quinta en el 3. Completo. Después viene esto. Cuarta en el 2. Cuarta en el 3. Tercera y segunda al aire. Después tercera en el 2. Segunda en el 1. Tercera en el 4. Y segunda en el 3. Y después. Segunda en el 1. Y después. Después. Tercera en el 2. Tercera al aire. Cuarta en el 3. Cuarta en el 2. Cuarta al aire. Quinta en el 3. Completo. Después viene esto. Primera al aire. Segunda en el 3. Segunda en el 1. Segunda al aire. Segunda en el 3. Segunda en el 1. Después. 2 toques en el 3. T2 de la tercera. 2 toques a la tercera al aire. 2 toques. A la cuarta en el 3. 2 toques a la cuarta en el 2. 2 toques a la cuarta al aire. Y un toque a la quinta en el 3. Y eso es todo. El requinto intermedio. Es lo mismo. Nada más que al final. Le quité una parte. Cuando hago el remate. Después de esto. Normalmente. En el requinto de inicio. Hacía esto. Pero ahí ya se lo quité. Eso. Eso se lo quité. En vez de eso. Hago esto. La sexta en el 3. La quinta en el 2. Cuarta al aire. Cuarta en el 3. Cuarta en el 2. Cuarta al aire. Y quinta en el 3. Y eso es todo. El intermedio. Vamos a ver ahora. Los arreglos. Viene el primer adorno. Traste 3 de la segunda. 4 de la tercera. 5 de la cuarta. De esta manera. Y con el dedo meñique. En el traste 5 de la primera. Tocamos de esta manera. Después en el traste 3 de la primera. Traste 1 de la primera. Traste 3 de la segunda. Traste la segunda al aire. Y la tercera al aire. Y la tercera al aire. Completo. Después. Cuarta en el 2. Cuarta al aire. Quinta en el 3. Quinta en el 2. Completo. Después la sexta al aire. Sexta primero. Segundo. Tercero. Después. Después. Esto que ya vimos. 3 de la sexta. 2 de la quinta. Cuarta al aire. Después cuarta en el 3. Cuarta al aire. Quinta en el 2. Cuarta en el 3. Cuarta al aire. Quinta en el 2. Y sexta en el 3. Bien esto. Tocamos la tercera. Y la segunda al aire. De esta manera. Después la tercera en el 2. La segunda en el 1. Después la segunda al aire. La segunda en el 3. La segunda en el 1. La primera al aire. Completo esto. Después la segunda en el 3. La primera en el 1. Y después. La primera al aire. La primera en el 3. La primera en el 1. La segunda en el 3. La segunda al aire. La tercera en el 2. La tercera al aire. La cuarta en el 3. Y la cuarta en el 2. Completo. La segunda en el 3. Y después. Traste 5 de la segunda. Traste 3 de la primera. Traste 8 de la primera. Otra vez traste 3 de la primera. Traste 5 de la segunda. Y traste 5 de la tercera. Después viene ese adorno. No. 5 golpes de esta manera. En el traste 3 de la primera. Después en el traste 1 de la primera. Igual 5 golpes. En el traste 3 de la segunda. Igual 5 golpes. La segunda al aire. La tercera en el 2. Y la tercera al aire. Completo. Viene ese adorno. Vamos a esta primera parte. La sexta en el 3. Quinta al aire. Quinta en el 2. Quinta en el 3. Cuarta al aire. Cuarta en el 1. Cuarta en el 2. Cuarta en el 1. Cuarta al aire. Quinta en el 3. Quinta en el 2. Quinta al aire. Sexta en el 3. Sexta en el 1. Sexta al aire. Sexta en el 3. Quinta al aire. Quinta en el 2. Y 3. Sería esta parte. Después esto. Tocamos la cuarta. Tocamos la cuarta. Ahí donde estamos pisando. En el traste 2. La tercera al aire. Después la segunda en el primer traste dos veces. La tercera al aire dos veces. La cuarta en el 2. Dos veces. Y la quinta en el 3. Una vez. Completo. Y en este orden. Esto ya no lo voy a explicar. Porque ya lo vimos en el requinto. De inicio. Ahí es donde meto. Este adorno. A veces se puede revolar. Yo lo mismo. En este adorno. Dos golpes rápidos. En el traste 1 de la segunda. Primera al aire. Después en el 1 y 3. Primera y segunda. Dos golpes. Dos golpes en el 2 y 4. Y un golpe. En el 3 y 5. Después. En el 5. Las dos. Primera. La primera y segunda. Y soltamos al 3 y 5. Después. Dos golpes en el 3 y 5. Dos golpes en el 2 y 4. Dos golpes en el 1 y 3. Y un golpe en el 1 de la segunda primera al aire. Completo esta parte. Después. En el traste 2 de la tercera. La tercera al aire. En el traste 2 de la tercera. La tercera al aire. En el traste 3 de la cuarta. Dos de la cuarta. Tres de la cuarta. Dos de la cuarta. Cuarta al aire. Y quinta en el 3. Es el lado al no. Vienen estos arreglos que se repiten. Los primeros dos. Que dicen. Y agregue esto. La sexta en el 3. Quinta al aire. Quinta en el 2. Y quinta en el 3. Después. Este adorno. La tercera y segunda al aire. Dos veces. En el 1 y 2. Segunda y tercera. Dos veces. En el 2 y 3. Dos veces. Y una vez. En el traste 3 y 4. Segunda y tercera. Sería. Después. En el traste 10 y 12. Una vez. 9 y 11. 8 y 10. Y 7 y 8. Después. Es en el 3 de la primera. Uno de la primera. Tres de la segunda. Segunda al aire. Dos de la tercera. Y tercera al aire. Bien. Los adornos de la segunda parte. Se repiten. Como pueden escuchar. Y luego. Y le agregué esto que llevamos. Sexta en el 3. Quinta en el 2. Cuarta al aire. Cuarta en el 3. Cuarta en el 2. Cuarta al aire. Y quinta en el 3. Después se hace un adorno. Cuando esté en segunda. Es esto. Esto que llevamos. Sexta al aire. Sexta en el 1. 2 y 3. Y esto que llevamos. Y esto. Dos golpes en el 3 y 5. Primera y segunda. Dos golpes en el 5 y 6. Dos golpes en el 6 y 7. Dos golpes. Un golpe en el 7 y 8. Y esto se repite. Pero ya nada más hasta aquí. Sin agregarle esto. Ya nada más hasta aquí. Hace otro adorno también que. Hice otro adorno que es igual lo mismo. Nada más que lo hago más alargado. Pero es lo mismo. Se repiten entonces todos los adornos. Y hago todo este. Esto que ya vimos también en el requinto. Me parece de inicio. Pero hasta aquí nada más. Después. En el 1 de la segunda. 3 de la segunda. 4 de la segunda. Y jalamos hasta el 5 de la segunda. Después en el 3 de la segunda. 1 de la segunda. Segunda al aire. 3 de la segunda. Y 1 de la segunda. Sería. Y ya nada más el final que se repite. Traste. Traste 3 de la primera. 5. 3. 6 de la segunda. 3 de la primera. 5 de la segunda. De la primera. 7 de la primera. Y 8 de la primera. Esta media de cejilla. En el traste 3. Las dos primeras. En el traste 4. La tercera. En el traste 5. Después esta media de cejilla. Las tres primeras. Y es todo. Pues espero y les sea de utilidad. Espero y les sirva. Espero y les ayude. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo video. Si Dios nos lo permite. A todos. Nos vemos en un próximo video.